¿Alguna vez has querido hacer dibujos 2D en AutoCAD de una forma más automática? Pues hoy es tu día de suerte. Ya que yo también pensé lo mismo y creé Autodraw 2D. El que permite crear cualquier dibujo 2D en AutoCAD. En solo 3 clics. Ahorrando un montón de tiempo y haciendo el trabajo correctamente. Lo único que debe hacer para conseguir acceso a este proyecto. Es contactarme por Facebook Messenger. Dejaré el link. Para que puedan contactarme en la descripción del video.